listos estimadas estudiantes voy a empezar a compartir pantalla para poder dar inicio a esta pequeña clase, ¿sí? como les había mencionado hace unos minutos atrás si existe alguna duda al respecto por favor puede plantearla en el momento que se le aparezca, ¿sí? pues bueno, un pequeño una pequeña presentación de quién este subservidor estará a cargo de la temática de esta tarde, como lo dice la doctora mi nombre es Luis Fernando Cidro Chalaco como información soy economista poseo una maestría en estadística aplicada de la Universidad de Granada de España y actualmente estoy cursando un segundo año de doctorado en economía en la Universidad de Valladolid España también me desempeño como docente titular de la Universidad Metropolitana, sede de Machala y además presto servicios profesionales e instructor en análisis estadísticos y financieros autor y coautor de tres artículos científicos en temáticas de economía y educación y revisor en la revista 6 Open imponente en eventos académicos y científicos la temática de la capacitación va a ser la siguiente análisis económico financiero del cese de operaciones de un emprendimiento a través del punto de equilibrio para eso tenemos dos temáticas que subyacen de esta que es analizar u observar que es el sistema de costos y los tipos de costos y lo que es el punto de equilibrio lo cual se me plantea como objetivos aprender sobre los tipos de costos que implican los diferentes procesos productivos y comprender el significado a través de la aplicación del punto de equilibrio ¿sí? pues bien empezamos por favor me confirman si se ve la presentación si está correcta ya muchas gracias aquí nos planteamos una pequeña interrogante ¿hasta qué punto es adecuado que un emprendimiento siga en actividades? en esta imagen vemos como una dama pone un closet ¿no es cierto? es decir que ha cerrado su emprendimiento para nosotros poder responder esta pregunta pues vamos a tener que considerar lo siguiente primero comprender el sistema de costos y las funciones que este tiene en la actualidad los sistemas de costos tienen como función prioritaria proveer periódicamente medidas de desempeño estas medidas se hacen al verificar las variaciones con relación a lo previsto en el uso de los recursos evaluados en función de mano de obra materiales directos e indirectos dos autores del área financiera como son Cooper y Kaplan indican que las distorsiones que normalmente ocurren en un sistema de costos se dan por cinco diferentes fuentes entre esas tenemos en que algunos costos se asignan a productos que no están relacionados con los productos que se están vendiendo o que se están produciendo la distorsión se introduce y omite costos relacionados con los productos que se están produciendo o a los clientes que se están sirviendo costos de garantía administrativos y de uso de respuestas otra de las distorsiones que se dan es que al costear solo se toma en cuenta un subconjunto de resultados y no todos los resultados que tengan que ver con el producto además cuando se asignan indirectamente costos inexactos como también cuando los costos no pertenecen al cien por ciento a todos los insumos o materia prima que se utilizó para llevar o obtener este producto final pues bien recordemos que un costeo por donde entra el trabajo se usa normalmente cuando dos condiciones existen cuando hay un gran número de diferentes trabajos y la gerencia necesita conocer el costo de cada trabajo y el tipo de producción más adecuado para el costeo por procesos entonces también para el costeo estándar al haber una referencia y puede efectuarse una comparación tenemos cuatro aristas que se depende de estos entre esas provee una mejor base para tomar decisiones de ingresos a ser calculados a un volumen normal lo que representa un razonable grado de eficiencia productiva además son más efectivos como herramienta de control porque permiten un buen nivel de comparación el esfuerzo administrativo de mantener el sistema es menor que para el de los costos históricos además pueden usarse casi todos los procesos productivos porque gracias a esto se pueden mejorar las órdenes de trabajo los procesos y obviamente también se puede estandarizar pero bueno toda esta parte teórica se resumen básicamente a dos tipos de costos que es lo que en realidad a nosotros nos interesa que son los costos fijos y los costos variables recuerda si usted tiene un emprendimiento que es el producir un bien se me ocurre algún algún un emprendimiento de repostería un emprendimiento que se dedica a realizar tortas dos y tres leches cualquier tipo de costos usted necesita considerar siempre los costos tiene que tener en claro cuánto le cuesta producir ese producto y para eso yo tengo que identificar los tipos de costos que son parte de dicho producto y estos son costos fijos que es el que está acá arriba y los costos variables cuando nosotros hablamos de costos fijos nos referimos a aquel coste que posee una organización o empresa que no varía ya que la empresa no puede prescindir de este tipo de gastos que son indispensables para la actividad que la organización lleva a cabo dicho de otro modo son esos costos que aunque usted no produzca están inmiscuidos en la actividad o en el emprendimiento tales como los impuestos inmobiliarios servicios básicos el alquiler del inmueble las oficinas o el local gastos administrativos transportes entre otros vamos a ahondar un poco más en los costos fijos a qué nos referimos con que es un costo que no varía es un costo que aunque no produzcamos siempre va a estar latente recuerde si usted ya tiene un local por ejemplo en donde ha puesto su repostería pero el hecho de que usted diga esta semana no voy a trabajar no voy a hacer postres no voy a vender nada no significa que ese local no le está generando un costo que de hecho lo está haciendo desde el momento de que si el local no es suyo y usted paga un arriendo usted no le va a decir al arrendatario de que mire yo no trabajé esta semana por favor pórreme tres semanas no más eso no existe ¿no es cierto? usted seguirá pagando obviamente el mes completo el mes corrido así no haya trabajado una semana o dos semanas igual recuerde que ese local utiliza servicios básicos como es el agua y la luz eléctrica usted tiene que cubrir esas planillas entonces entendemos que costo fijo es ese costo que ya está dado que nos guste o no tenemos que cubrirlo trabajemos o no hay que pagar ¿sí? mientras que por el otro lado cuando hablamos de costos variables nos referimos a que el coste que posee una empresa o organización en el caso de nosotros un emprendimiento que se modifica según el nivel o los volúmenes de venta que tenga el emprendimiento este costo va a variar conforme aumente la producción o disminuye conforme disminuye la producción ejemplos de esto tenemos a la materia prima directa insumos indirectos comisiones de venta envases combustibles proveedores costo de distribución entre otros ¿me ayudan por favor con los micrófonos? vamos a ahondar un poco sobre el costo variable el costo variable en cambio es si yo en la semana uno del mes o en la primera semana del mes yo generalmente preparo cinco dulces de tres leches pero sucedió algo que la demanda subió o que las personas que habitualmente son mis clientes el consumidor ¿no es cierto? me dice bueno yo quiero tantos productos y pasé de elaborar de producir o de fabricar cinco dulces de tres leches a fabricar quince cuando usted aumenta de esa manera la producción el costo variable va a aumentar ¿por qué? puesto que va a tener que ocupar mayor cantidad de materiales leche leche condensada leche evaporada que la crema chantijín que los contenedores en donde va usted a colocar los postres entre otros ¿no es cierto? incluso si usted ya tiene un emprendimiento que ya está solidificado ya tiene sus cimientos bien puestos ya va a contar no solo con su capacidad productiva sino que más bien ya tiene un ayudante un auxiliar un empleado un colaborador y obviamente el colaborador va a trabajar más y esto va a repercutir en que usted le pague un valor adicional estimadas alumnas hasta aquí alguna duda con respecto a los costos que es algo con lo que siempre tenemos que lidiar costos fijos y costos variables ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Yo tengo una pregunta buenas tardes Buenas tardes dígame Ya yo quería saber con respecto a por ejemplo cuando uno tiene un emprendimiento y dentro de este uno lo tiene en el propio la propia casa de uno en este caso debería de tomarse un valor como para decir que se está pagando arriendo o se lo deja en cero Interesante pregunta pero pues lo recomendable es que se tome en cuenta como que si se estuviera pagando un arriendo ¿Por qué? Porque recordemos que un bien inmueble genera una determinada ganancia pero si el dueño de casa ocupa ese bien inmueble y no saca lo que significaría un arriendo obviamente jamás tendrá ese beneficio de tener bien inmueble eso es un error que generalmente cometemos de que yo creé los locales y yo me estoy ocupando mis propios locales pero jamás saco lo que me hubiese retribuido económicamente esos locales entonces lo adecuado es si depende del sector en que yo me encuentre ¿Cuánto cuesta el arriendo en general o en promedio en donde yo estoy ubicado? 200 dólares se me ocurre por tirar un valor de grosso modo entonces yo necesito trabajar y producir asumiendo de que el local aunque sea mío voy a necesitar 200 dólares para pagar ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que si usted es visionario al mediano o largo plazo ese dinero que se va a ir acumulando mes a mes le sirva para hacer mejoras en el establecimiento recordemos que los emprendimientos como le dije al inicio en el preámbulo los emprendimientos en Ecuador fracasan generalmente porque no buscamos o no conocemos esa ruta que nos permita la mejora continua creamos el emprendimiento nuestro producto es espectacular pero después de 3 4 5 años es el mismo producto monótono ¿Sí? viene otra persona que emprende hace lo mismo que nosotros pero por el simple hecho de que puso una silla más bonita adornó mejor el local pues la gente se volca a comprarle a la competencia o hace nuevo emprendimiento entonces lo recomendable es que se tome en cuenta como que si uno estuviese arrendando ¿Sí? otra cosa otra cosa recordemos que cuando hablamos de costos solo tengo que considerar los costos que son parte del emprendimiento y costos que son parte de la producción del bien que yo estoy vendiendo a veces cometemos el error de que ya llega el fin de mes y yo voy a sacar las cuentas y quiero ver cuánto invertí y cuánto he ganado pero empiezo a decir bueno ayer me fui a arreglarme el cabello voy a ponerlo como parte del costo no eso no tiene nada que ver con el emprendimiento que yo cogí 10 dólares porque mi hijo tenía que irse a la escuela al colegio tenía una actividad y yo lo voy a considerar parte de los costos no eso no se hace porque si nosotros empezamos a desmedirnos empezamos a distorsionar los costos recuerde siempre debemos separar la parte del emprendimiento con la parte de los asuntos personales si todo lo que usted produzca todo lo que usted venda todo lo que usted le ingrese en términos monetarios tiene que ser solo y únicamente para el emprendimiento si para el emprendimiento nada más por ejemplo yo he conocido casos en donde hay un emprendimiento pero como ya no pueden cubrir los costos que es lo primero que hacen buscan la opción del crédito más adelante voy a profundizar en esto hace un crédito ya sea la banca o hay que decirlo ¿no? entre comillas los churqueros piden dinero a una tasa de interés usurera y resulta de que el dinero no lo utilizaron realmente para el emprendimiento y se utilizaron solo una parte y la otra parte para bienes suntuarios o para el mero placer de la compra o de otra cosa que no tuvo nada que ver con el negocio eso debería considerarse casi que casi un crimen para el emprendimiento hay que ser conscientes y saber manejar cada una de estas variables saber tener en cuenta ¿no? que si yo tomo una mala decisión ahora creyendo que con el paso del tiempo voy a ir cambiando lo voy a cubrir estamos yendo por mal camino ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, buenas tardes Magister yo tengo estoy un poco perdida aquí bueno hablamos de costos fijos y costos variables aquí solamente hablamos en el proceso de la producción o también de la venta en todo el proceso recordemos que si el proceso de producción no solo es elaborar el bien o el o el servicio ¿no? el proceso de producción tiene que ver hasta que se vende o sea aunque yo pague un agente vendedor o yo tenga alguien en un mostrador que se está vendiendo ¿no? o sea todo lo que implique el el poner un recurso como tal en todas las fases ahí va mi pregunta cuando tenemos un producto le voy a poner el ejemplo ya ok no se preocupe va a vender una distribuidora de chompas esta distribuidora tiene un precio al público cuando compra por unidad y tiene otro precio cuando lo compran al por mayor allí en que iría en costos fijos en costos variables o iría a la mezcla ahí porque por ejemplo digamos una chompa cuesta 10 dólares si le compro 3 pero ya me cuesta 18 si compro una sola son dos costos por el mismo producto entonces no es ni fijo ni es variable porque tiene los dos precios ahí ya me perdí esa no sé dónde ubicarlo eso ya listo ya gracias no se preocupe a usted por la pregunta ¿qué es lo que hacemos cuando pasa el escenario de que en algunas ocasiones como lo comentaba la estudiante ¿no? compro a un precio pero si compro a mayor cantidad compro a otro precio lo único que se hace es separar por los cortes que uno esté haciendo ese tipo de compras por ejemplo en el mes 1 mes de enero ¿cierto? yo compré o solo tuve el capital para comprar al precio por menudo que es un poco más más alto el precio entonces cuando yo cierre ese mes para yo sacar mis costos yo tengo que analizar desde cómo yo empecé a generar esos costos ¿ok? ¿cuánto me costó las chompas y en cuánto las terminé vendiendo mis ingresos menos lo que yo invertí comprando ahora si en el mes 2 el capital mejoró y yo tengo para comprar no al menudo sino en las promociones comprar 3 a menos precio 6, 12 o la cantidad que sea ¿no es cierto? igual al término del mes yo analizaré sumando todos los costos que haya y si usted me pregunta ¿qué tipo de costo es? si costo fijo o costo variable eso es un costo variable ¿por qué? porque va a depender de la cantidad que usted comprando que usted está comprando va a depender de que si tiene el capital suficiente para comprar al precio por menudeo o a un precio por distribuidor o mayoritario ¿no es cierto? eso es un costo variable el costo fijo ¿qué sería? el costo fijo sería de que si usted utiliza un carro para ir a comprar esas chompas al precio que sea y luego llevarlo a vender a sus diferentes clientes eso es un costo fijo la gasolina ¿sí? porque usted compre una chompa como compre 100 tiene que utilizar su medio de transporte para ir a ver la chompa e irla a vender o si tiene un local la cantidad que compre de chompas va a ser independientemente del arriendo que pague de su local de los servicios básicos que pague de su local entonces para diferenciar y contrastar mejor esta parte si el costo está variando en el tiempo es uno en un mes o en una semana otro en la otra semana o en el otro mes eso es costo variable porque varía no es un costo que se mantiene fijo ¿sí? ¿quedó despejada la duda? un poco no, no es que estoy perdida en que a ver si tengo la misma no me voy al no al que yo compro sino al que me vende ¿el cómo le ubicaría? si tiene dos dos precios de la de la del producto ¿lo pone en fijos o mejor lo pone de una vez en variable aunque tenga un un precio fijo y otro que va variando ¿lo ponemos en variables? ah, lo ponemos en variable no como por favor sino como como sí, sí, sí le comprendo lo ponemos en variable recuerde que o sea la diferencia que radica entre un costo fijo y un costo variable es que el costo fijo tiene que ver básicamente con lo que ya está ahí inherente en el proceso que así usted no compre las chompas o las compre compre una compre dos la compre un precio más bajo o un precio más alto el costo fijo siempre lo va a tener por ejemplo si es que hay un local ¿no? eso es un costo fijo porque todos los meses pagará el arriendo trabaja o no trabaja pero en cambio el caso que usted expone tendría a ser un costo variable ya gracias listo avanzamos por favor aquí tenemos una diapositiva adicional que me dice que una de las principales razones por las que un negocio cierre a sus operaciones en el corto plazo la meta siempre es lograr luchar con el corto plazo ¿por qué? porque si mi emprendimiento no pasa los tres años pues no ha sido tan gratificante emprender ¿no es cierto? entonces una de las principales razones para que acontezca esto se debe a la falta de educación contable que no permite que el emprendedor conozca a fondo los detalles de ingresos y costos que genera la actividad del negocio para enfrentar este problema una de las herramientas contables que ayuda al empresario a conocer la realidad de su negocio en materia de utilidades es el análisis de punto de equilibrio el cual permite saber la cantidad de productos que debe vender una empresa para cubrir sus costos ¿eh? si se han dado cuenta las personas que tienen su negocio de que hay meses en donde dicen he gastado durante el mes entre lo que he vendido entre arriendo entre luz 500 dólares pero solo veo 550 dólares es decir usted trabajó todo un mes completo más de 8 horas produjo invirtió pero solo le ha significado 50 dólares de ganancias ¿esos 50 dólares son saludables para mí? pues bueno ahora lo vamos a responder con esta metodología o esta técnica de punto de equilibrio observen desde la parte de acá uno de los aspectos tradicionales del control de costos es el punto de equilibrio es decir ¿cuánto debe producirse para no perder aunque no se gane? a esto se le llama análisis de relación costo volumen utilidad en palabras más sencillas en palabras más sencillas hay un punto dado del negocio en donde ya empieza a hacerse poco sostenible y a veces resulta de que nos empezamos a desesperar y decimos no estoy no estoy viendo no estoy palpando ganancias no estoy palpando utilidades ¿hasta qué punto yo debería tener abiertos emprendimientos? bueno el punto en el que uno debería tener abierto el emprendimiento es hasta donde yo pueda cubrir mis costos totales si yo salgo tabla con mis costos totales aunque no vea en un pequeño lapso o en un periodo de tiempo ganancias el negocio debe mantenerse en pie y más bien yo tendría que buscar otras alternativas otras estrategias que me permitan a mí mejorar o subirme a ese punto de equilibrio para eso ¿qué analizo? analizo el costo el volumen y la utilidad este análisis se basa inicialmente en uno donde se asume la linealidad de los costos y una capacidad infinita de planta miren si nosotros apreciamos esta imagen de acá la primera imagen que está acá es una gráfica muy sencilla acá está los dólares y acá el volumen el costo fijo es lineal de forma horizontal ¿por qué es de forma horizontal el costo fijo? porque sea la cantidad que usted produzca produce un bien 2, 3, 4, 5 100 bienes usted siempre va a tener ese costo ahí siempre produzca lo que produzca mientras que en la segunda parte en donde me dice que el punto de partida es separar los costos en fijos y variables y asumir que existen costos fijos es decir no dependientes del volumen productivo cuando hablamos de costos variables en cambio como se había dicho previamente tiene un comportamiento hacia arriba que este mientras aumenta el volumen va a aumentar los recursos que yo tengo que ir asignando para satisfacer ese nuevo nivel de producción entonces tenemos que los costos fijos totales no varían con el volumen de producción el costo variable unitario indica la pendiente de la línea de costos mientras que el precio de venta unitario es la pendiente de la línea de venta en cambio acá tenemos una relación de volumen y dólares ¿no es cierto? que estamos hablando de las ventas vamos a dejarlo un poco más claro a verlo a más detalle miren este es un gráfico que esboza el punto de equilibrio este punto que está acá síganme como impulsor por favor este punto que está acá en negrita en donde se intersectan las dos líneas esto lo conocemos como punto de equilibrio si mis ingresos mis ingresos están por debajo de ese punto estoy hablando que tengo pérdidas y cuando yo tengo pérdidas cuando no soy capaz de tener ingresos que cubran mis costos fijos un caso de esto sigamos con el ejemplo de la reportería usted ha invertido 200 dólares en producir una variedad determinada de postres y resulta que a lo que ya empezó a vender solo logró vender 180 dólares pregunto a cualquiera de los participantes estoy en pérdida estoy tablas o estoy ganando repito el caso usted ha utilizado imagínese que tiene un emprendimiento de repostería 200 dólares ha invertido como comúnmente se le llama para elaborar diferentes tipos de postres 200 dólares pero al término solo terminó vendiendo 180 dólares el resto ya no lo vendió por razón de que no hubo quien le compre o pasó mucho tiempo y se echaron a perder los postres o algo pasó en el camino invirtió 200 y solo vendió 180 que está tablas en pérdida o con ganancias en pérdida en pérdida correcto en pérdida con 20 dólares no es cierto porque ni siquiera como dicen comúnmente saqué el capital esto que está acá es esa situación ese escenario cuando yo invierto 200 dólares pero al término de todo logré solo vender 180 me faltaron 20 por recuperar estoy en pérdidas si pasa esto muy a menudo y muy frecuente hey tengo que reemplantearme analizar qué es lo que provocó o qué causó esa situación y si no puedo mejorar ese escenario lastimosamente tengo que cerrar el emprendimiento tengo que cerrar porque estoy saliendo solo en pérdida y no podemos darnos el lujo de destinar recursos a un emprendimiento que no está siendo bien recibido por el consumidor por la gente que nos compre ¿sí? ahora bien si se ubica desde este punto hacia arriba estamos hablando de ganancias pero para que existan esas ganancias el nivel de ventas totales el nivel de ventas totales lo que está acá arriba tiene que ser encima de mis costos totales es decir vamos con otro escenario yo invertí de capital 200 dólares y en la venta vendí absolutamente todo como dirían por acá fue caída y limpia ¿no es cierto? fue caída y limpia y en esa caída y limpia resulta de que yo logré hacer una venta de todo todo de 300 dólares invertí 200 ¿cuánto he ganado? 100 dólares ¿no es cierto? esa es la situación en la que nosotros decimos pues bueno en este punto hacia arriba yo tengo que seguir funcionando tengo que seguir operando porque estoy viendo ganancias ¿y cuándo se da eso? cuando usted logró cuando usted logró cubrir todos sus costos y adicionalmente tuvo otra cantidad de dinero que se le conoce como ganancias ahora este tipo de gráficos este tipo de gráficos se lo elabora de la siguiente manera en esto si necesito por favor la máxima concentración posible para que puedan comprenderlo y si es posible que usted lo replique en sus diferentes emprendimientos ojo con algo por favor si existen dudas pregunte con toda la confianza del caso yo encantadísimo se las decir voy a dejar de compartir pantalla un instante y por favor les pido los que están en una computadora que abran abran un archivo en Excel que abran un archivo en Excel un archivo en blanco así como este un archivo como el que estoy actualmente compartiéndoles pantalla quienes por alguna razón no están en un ordenador o no lograron abrir el archivo en Excel en blanco no se preocupen que la fundación va a tener la grabación de lo que estamos haciendo esta tarde y la podrán la podrá compartir la van a subir para que usted pueda replicar y verlo con más detenimiento más paciente así entonces entonces imagínese cualquier tipo de emprendimiento no le voy a poner nombre en esta ocasión para que para que no para no irnos o hacer alusión a ningún tipo de emprendimiento imagínese cualquiera que usted guste el suyo u otro caso no importa que es lo primero que nosotros vamos a hacer aquí solo por cuestión de de protocolo voy a poner punto de equilibrio empresa x empresa x punto de equilibrio en empresa x ok lo primero que yo voy a hacer es tener en cuenta que para la construcción para la construcción de la gráfica que me muestra el punto de equilibrio necesito seguir estas dos pequeñas fórmulas son muy pequeñitas una que me da el valor de x y otra que me da el valor de y pero que significa a que significa p que significa b lo que significa a lo que significa p lo que significa b lo siguiente es esto que es esto de acá mire vamos paso a paso en el caso de la letra p significa el precio de 20 unitario es decir una porción de dulce tres leches vale 2.50 ese es el precio de 20 unitario el caso de la letra a significa costo fijo aunque yo haya producido una porción como que haya producido 100 yo necesito 300 dólares para pagar arriendo agua luz y a la persona que me ayuda costo fijo el costo variable unitario o costos variable unitarios en cambio es cuánto me costó producir uno cuánto me costó producir dos tres cuatro cinco etcétera etcétera cantidades de porciones el volumen producido o vendido lo que yo vendo al término el día de la semana del mes depende de cómo quiera usted hacer el análisis y acá tengo los ingresos obviamente si vendí 20 porciones a 2.50 cuáles fueron o cuántos fueron mis ingresos 20 por 2.50 no es cierto entonces yo necesito yo necesito tener mis costos fijos mis costos fijos adicionalmente a mis costos fijos el precio el precio de venta unitario ¿sí? vamos a ampliar esto el precio de venta unitario luego de eso el costo variable unitario es decir de una sola porción si seguimos con el caso de la repostería luego tengo el punto de equilibrio pero este punto de equilibrio va a ser va a ser para las unidades producidas le voy a poner entre paréntesis aquí unidades producidas tiene que ver con la X ¿no es cierto? tiene que ver con la X y finalmente tengo lo que es el punto de equilibrio de unidades monetarias punto de equilibrio de unidades monetarias que tiene que ver con la Y si quiera Y ingresos ¿no es cierto? cinco cosas mis costos fijos que ya sabe usted que algo que está inherente que no se mueve para nada que produzca o no produzca haga o no haga trabaje o no trabaje usted tiene que pagarlo ya sea por arriendo por servicios básicos si es que ha contratado a alguien si es que usted ya tiene un emprendimiento más fuerte tiene cámaras de seguridad tiene que pagar el sistema de vigilancia algo por el estilo ¿sí? que quiera o no quiera está ahí el precio de 20 unitarios que es el precio que usted decidió vender su producto 2.50 3.50 20 dólares 40 dólares depende de lo que usted esté produciendo depende de lo que la línea de su emprendimiento depende a lo que usted se dedique ok tenemos nuestro costo variable unitario que tiene que ver con la variación que sufre el producto dependiendo de la producción ¿cierto? y estos dos de aquí que estoy poniendo con negrita es lo que realmente me interesa a mí calcular lo que a mí me interesa calcular ¿sí? ahora hago una pregunta a los presentes necesito la sinceridad del caso ¿cómo están con el manejo de Excel? ¿lo manejan normal básico no tan bien? no mucho no mucho ya no hay problema esta parte de aquí es muy sencilla pero vamos a replicar esto de acá ¿sí? lo vamos a hacer manualmente para que se comprenda y se entienda mejor no voy a usar fórmulas de Excel ni funciones ¿sí? vamos a usarlo en lo más light en lo más suave en lo más ligero que pueda ahora bien vamos a tener un escenario un escenario que es un emprendimiento un emprendimiento que usted necesita para funcionar 350 dólares en costos fijos produzca o no produzca y usted ha determinado que el precio de 20 unitarios van a ser 4 dólares y el costo variable unitario va a ser 2 con 60 2 dólares 60 centavos ¿cierto? si usted gusta lo puede dejar así en números puros o simplemente va en la parte de acá superior le pone formato de moneda ¿sí? ahí ¿ok? esto es lo único que yo necesito para poder realizar todo lo que es el análisis o la gráfica de punto de equilibrio nada más usted coge un cuadernito diga a ver en mis costos fijos tiene que identificar primero sus costos fijos arriendo luz agua guardianía sistema de vigilancia en caso que lo tuviese costos fijos lo que usted tenga que pagar sume cuánto se le hace en el mes o en la semana depende como quiera hacer el análisis luego diga bueno yo tengo un precio de venta de cada producto así que es uno solo un precio de venta promedio de 4 dólares un costo variable unitario de 2.60 es decir lo que me costó producirlo ¿no es cierto? y en las formulitas que están acá para yo encontrar cuánto vale cada una de estas simplemente ¿qué es lo que cojo? voy a reemplazar ¿sí? voy a bajar un poquito y aquí simplemente como nos enseñaron en en el colegio ¿no? o en la escuela una suma sencilla de fracción mire aquí me va a pedir una fracción ¿no es cierto? así usted está en su cuadernito coja la fracción pregunto yo en el caso de A ¿qué significaba? costos fijos costos fijos ¿no es cierto? costos fijos correcto la A significa costos fijos ¿y cuánto mi emprendimiento gasta en costos fijos? 450 dólares 350 correcto 350 entonces yo digo 350 dólares ¿no es cierto? ¿sí ve? nada del otro mundo A que val que significan costos fijos ¿cuánto yo destino a costos fijos? ¿o cuánto se me genera mes a mes? 350 repite los costos fijos tienen que ver con algo que usted va a pagar quiera o no quiera trabaje o no trabaje así que si usted tiene un emprendimiento y si hoy me dio pereza levantarme pronto para hacer lo que yo me dedico a hacer pues nada hay que levantarse porque el costo fijo va a estar siempre ahí usted va a pagar el arriendo de su local va a pagar quizás si alguien está ayudando va a pagar el guardia o algo por el estudio tiene que pagar agua, luz, teléfono y si es un negocio un poquito más adecuado que tiene televisión va a pagar el cable ¿cierto? ahora bien yo me voy a la parte de abajo que también se llama denominador ¿qué significa la P? Precio de venta unitario correcto Precio de venta unitario Precio de venta unitario en mi información de acá ¿cuánto es el precio de venta unitario? de 4 dólares correctísimo 4 dólares ¿si ve? 4 dólares ahora bien la letra B pero antes de la letra B tengo un menos si lo observan menos 4 menos ¿a qué hace alusión la letra B? a costos variables unitarios ¿cuánto vale el costo variable unitario? 2 dólares con 60 2 con 60 correcto 2,6 ¿si? y eso es igual aquí simplemente hago una operación muy sencillita si gustan utilicen las calculadoras una calculadora sencilla o la de su teléfono a esto pasa igualito no le hacen nada ¿no? pero ¿cuánto es? 4 menos 2,60 1,40 1,40 correcto 1 dólar 40 centavos ¿cierto? 1 dólar 40 centavos aquí le voy a agregar un decimal para que sepan que es 60 1 dólar con 40 centavos este es 2,60 ¿no es cierto? 1 dólar con 40 centavos ahora ahora ¿cuánto es 350 dividido para 1,40? porque es una fracción recordemos que la fracción es una división ¿no es cierto? entonces sería 350 dividido para 1,40 ¿no es cierto? 250 a 250 verificamos por favor vamos a ver 350 dividido por 1,40 y me da igual 250 ¿ok? entonces aquí yo ya he obtenido el valor ¿de qué cosa? de X ¿y qué era X? el volumen producido es decir el punto de equilibrio de unidades producidas y yo escribo aquí 250 amigas ¿alguna pregunta? todo correcto ¿listo? vamos a avanzar la misma situación la misma situación con la otra formulita de Y que va a calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias entonces voy a copiar esta formulita acá y tenemos aquí que es igual vamos a ampliarlo que es igual me dice es una fracción hacemos la fracción y la misma situación mire aquí está la A y la P cuando yo veo aquello es una multiplicación porque son dos factores ¿no es cierto? pregunto ¿qué significaba la A? costo fijo ajá que sería ¿cuánto es el costo fijo? 350 350 correcto y al lado tengo la P esto de aquí es como que se fuera así es como que se fuera así ahí A por P ¿sí? es como que se fuera ahí entonces tengo 350 tengo 350 por la letra P ¿cuánto vale la letra P? 4 4 ¿no es cierto? 4 dólares y me voy a la parte de abajo nuevamente se repite la P que ya dijeron que vale 4 menos la letra B ¿cuánto vale la letra B? costos variables unitarios 2 con 60 2 con 60 correctísimo qué lindo grupo por Dios ahora bien vamos a realizar la multiplicación de la parte de arriba 350 por 4 ¿cuánto sería? 1.400 ¿cuánto? 1.400 1.400 1.400 ¿cierto? 1.400 ahora en la parte de abajo ¿cuánto sería? 1.40 igual que arriba 1.40 1.40 pregunto yo 1.400 dividido por 1.40 ¿cuánto es? 1.400 ¿cuánto es? 1.400 resistencia y mucho más dividido para mí para mí para mí vamos 1.400 dividido para 1.40 le sale a 1.028 le sale 1 vamos de nuevo una calculadora por favor o si lo hacen manualmente igual vale dividido para 1.40 no es 1 eso es 1.000 1.000 ajá dividido para 1.40 es 1.000 1.000 ajá le sale así ¿no es cierto? 1.00 recuerden que eso es la unidad de millar 1.000 correcto y encontrado ahora ese nuevo valor 1.000 entonces el punto de equilibrio de unidades monetarias va a ser igual a 1.000 lo voy a poner en negrita y con rojo para que sepa que son cada una de ellas ¿sí? le voy a poner aquí unas flechitas igualmente para que cuando usted revise yo le voy a pasar este material también a la doctora para que lo comparta ¿sí? para que te revise y sepa de dónde ha tomado ese valor de dónde ha tomado ese valor ese valor es este de aquí ¿sí? igualmente vamos con la otra flechita y este es el de acá ¿no es cierto? ponemos la presentación ayúdenme por favor con los micrófonos muchas gracias y aquí yo he encontrado qué es lo que necesito para empezar a estructurar mi punto de equilibrio tengo dos valores ahora ¿qué es lo que hago con esos valores? ¿qué es lo que hago es la parte aquí por favor atención igualmente para que logren comprender esta partecita aquí yo voy a poner la cantidad producida sí voy a hacer un cuadrito cantidad producida al lado de la cantidad producida lo que yo he vendido ventas o también también se le llama también se le llama ingresos ingresos ¿sí? al lado de eso mis costos totales y al lado de eso la utilidad que es lo que realmente me interesa ¿no? recuerde nadie compra pan para vender pan ¿cierto? el objetivo de que usted emprenda es obtener una ganancia de eso es obtener un beneficio una utilidad entonces ¿qué es lo que hago ahí? en la cantidad producida el punto de equilibrio me dice que para que yo no tenga pérdidas tiene que ser de 250 pero para ejemplificarlo vamos a empezar con 150 con 100 vamos a poner 150 yo digo quiero producir ¿qué pasaría si produzco solo 100 productos? o 100 si hablamos en reportería de 100 porciones ¿qué pasaría si produzco 150? ¿qué pasaría si produzco 200? yo me estoy creando estos escenarios para poder observar cuál es el que me conviene más y cuál es el que me conviene menos ¿ok? entonces voy acá 250 este valor de aquí es el valor que yo obtuve acá ¿no es cierto? los 250 digo 300 ¿qué pasaría si vendo o produzco 350? vamos a quedarnos hasta 450 ¿sí? es meramente explicativo de 450 ¿puedo ampliar? sí usted si quiere puede jugar con más valores ¿sí? no importa ahora bien acá me dice ventas o ingresos ¿no es cierto? las ventas ¿cómo calcularía yo mis ingresos o ventas? si usted vende un producto ¿no es cierto? si usted vende un producto ¿cómo calcularía el total de los ingresos? ¿cómo calcularía esos ingresos en su emprendimiento? con un valor accesible sería ahí sería 100 110 o 115 ya sí pero por ejemplo estamos hablando de que en un caso de que tú hayas producido en la semana 100 unidades para tú saber tus ingresos ¿qué es lo que haces? lo que se hace es multiplicar la cantidad que yo he vendido ¿por qué cosa? por el por el precio ¿no es cierto? si yo vendo 50 artículos para saber cuánto me quedo de ingresos lo multiplico por el precio por ejemplo si es un emprendimiento que se dedica a la venta de encebollados cada encebollado vale 3 dólares y yo vendí 50 encebollados ¿cómo calculo mis ingresos? la cantidad de encebollados vendidos por los 3 dólares que vale cada encebollado ¿no es cierto? que serían 150 correcto entonces si yo digo que la cantidad producida es son 100 unidades para yo obtener las ventas ¿qué es lo que hago? voy a multiplicar la cantidad producida por el precio de venta 4 dólares ¿cuánto sería? 400 400 ¿cierto? si vendo 100 unidades y cada una vale 4 dólares 4% 400 ¿alguien está utilizando Excel en este momento? ¿me está siguiendo con Excel alguien tal vez? sí ya listo quienes me estén siguiendo con Excel ¿qué es lo que hice yo aquí? yo utilicé una multiplicación ¿no es cierto? le dije multiplícame este valor utilicé un asterisco que significa por y tomé el valor de acá ¿no es cierto? por 4 pero ojo Excel nos ayuda bastante miren yo les recomendaría de que tomen algún cursito así sea básico porque si usted comienza a su negocio a su emprendimiento a darle mayor control de lo que está haciendo créame esta herramienta le va a servir demasiado ¿sí? el Excel usted puede hacer cualquier cantidad de maravillas usted va a llevar un mayor control de qué es lo que ha ido comprando lo que ha ido gastando qué vendió hoy qué no vendió hoy cuánto vendió esta tarde etcétera 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 entonces aquí yo necesito fijar el valor de B6 ¿por qué? porque yo voy a arrastrarlo ¿no es cierto? que es lo que hago simplemente lo fijo aquí así que es con F4 para lo que está en Excel ¿sí? lo fijo ¿por qué lo fijé? simplemente para poderlo arrastrar ¿sí? para poderlo arrastrar y que se multiplique automáticamente ahora por favor me van a ayudar ya sabemos que el precio de venta ¿cuánto es? 4 dólares 4 dólares ya si yo vendo 150 unidades o 150 productos ¿cuántos serían mis ingresos? 600 600 dólares 600 dólares y si yo vendo 200 ¿cuántos serían mis ingresos? 800 si yo vendo 250 unidades ¿cuántos serían mis ingresos? 100 bien ¿no es cierto? y así sucesivamente lo voy a calcular hasta vender yo 550 unidades esto es lo que yo he producido en diferentes etapas y estas son mis ventas o mis ingresos por la producción de esto a un precio de 4 dólares ¿sí? aquí les voy a poner un comentario y voy a poner los ingresos se calculan multiplicando el precio del producto por la cantidad vendida o producida no pongámosle producida producida porque se está haciendo producción ¿listo? ahora una vez que yo tengo esto de acá yo necesito calcular mis costos totales ¿a qué me a qué se refiere estimada Marisela a costos totales? ¿qué tiene que ver con los costos totales? el micrófono Marisela el total exacto de todas las actividades ajá sí yo invertí lo que yo invierto ¿no es cierto? 100, 200, 300 dólares recordemos recordemos que nuestros costos totales es la sumatoria de los costos fijos con los costos variables ¿ok? es la sumatoria de los costos fijos economista una pregunta ahí donde me dice los los costos variables que varía varía el costo el costo de ingreso con el costo total a ver repite nuevamente por favor la pregunta el costo variable ajá que es el con los costos de con los ingresos y los costos totales tal vez sí va a haber una variación ajá ya lo vamos a ver ahorita recordemos aquí le voy a poner otro otro comentario los costos totales están compuestos de los costos fijos y los costos variables es decir lo que yo tengo que pagar por producir 100 unidades más lo que yo tengo que pagar aunque no produzca nada ¿no es cierto? entonces entonces ¿qué es lo que yo hago ahí? ¿qué es lo que yo hago ahí? total que serían los 400 por cada cada venta de ingresos los 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 primero recuerde que siempre va a tener usted los costos fijos ¿cuántos son los costos fijos? 350 350 siempre van a estar los costos fijos más los costos variables más los costos variables que sería el costo variable unitario 2.60 ¿no es cierto? 2.60 sí y a eso lo voy a multiplicar por la cantidad que yo he producido por los 100 lo voy a escribir aquí de esta manera los costos variables perdón los costos fijos ¿cuántos son? 350 350 350 más ¿cuánto vale el costo variable? 2.60 2.60 a eso lo voy a multiplicar por la cantidad que yo he producido ¿cuánto he producido? 100 bien así tiene que estar ¿sí? recuerde que la jerarquía de operaciones me dice que primero se hace la multiplicación y después la suma ¿no es cierto? ¿cuánto es? 2.60 por 100 2.60 por 100 ¿2.60 ¿2.60 ¿2.60 ¿2.60 2.60 ¿2.60 dólares ¿no es cierto? esos 2.60 dólares ¿qué viene a ser? ¿costos fijos o costos variables? costos variables correcto los costos variables ¿por qué? porque tiene que ver porque nos darían los valores ajá nos tiene que ver con la cantidad producida sí ¿no es cierto? nos tiene que ver con la cantidad producida y los 350 ¿qué serían? los costos los costos fijos los costos fijos son entonces se cumple esa parte se cumple esa parte que me dice que los costos totales es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables ¿y qué son los costos variables? es la cantidad que yo produzco por el precio de producir ¿sí? es decir producir una porción de pastel me vale 2.60 y yo lo voy a vender a 4 dólares estoy ganando 1.40 ¿sí? es esa lógica entonces como yo estoy utilizando Excel como yo estoy utilizando Excel yo voy a poner acá con las formulitas ¿sí? para que 610 ¿no es cierto? entonces cuando yo produzco 100 rebanadas o 100 porciones de un determinado postre a un precio de 4 dólares más el costo fijo o los costos fijos yo tengo esto de costos totales ¿ok? pregunto estudiando pregunto ¿cuál es mayor? ¿el valor de los ingresos o el valor de los costos? el valor del del costo de los de los costos totales ¿no es cierto? en esta situación yo tendría utilidad tal vez sí sí ¿seguras? observen bien acá tengo los ingresos no 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 porque los ingresos son menos correcto no porque los ingresos son menos no porque los ingresos son menos correcto ¿no es cierto? y si yo quiero medir la utilidad la utilidad recuerde la utilidad aquí le voy a poner un comentario igual cuando usted revise el archivo lo va a encontrar es la resta entre ingresos y costos y costos totales claro mi utilidad ¿qué? lo que me quedó después de vender menos lo que me costó hacer lo que estoy vendiendo ¿no es cierto? menos el costo de lo que estoy produciendo en este caso ¿cuánto sería? profesor profesor los costos los costos se convertirían en gastos correcto los costos se convertirían en los gastos en lo que yo invierto el capital que yo designo o destino para producirlo entonces aquí no hay utilidad ¿qué es lo que hay? pérdida ¿no es cierto? ¿por qué hay pérdida? porque yo he invertido 610 dólares pero solo recuperé ¿cuánto? 400 400 ¿y cuánto me faltaría para estar más que sea tabla? 210 210 210 ¿no es cierto? me dice ¿qué es la diferencia de ingresos menos costos? me faltarían 210 aquí lo pone como negativo es decir estoy en contra y a veces las personas que emprendemos no nos percatamos de este detalle creemos que es simplemente bueno yo tengo 400 500 1000 2000 dólares voy a producir tal cosa pero resulta que al término de lo que yo del capital que invertí no he recuperado ni la mitad ¿les ha pasado otra vez alguna vez eso? de que siempre nos pasa en las actividades diarias en un en un en emprendimiento en un emprendimiento correcto ¿y por qué pasa aquello? eso pasa porque no tenemos en cuenta todo lo que se relaciona en costos para ese emprendimiento ¿sí? usted tiene que considerar lo mínimo lo mínimo cada cosa que es parte en su emprendimiento para poder establecer el precio de venta no se establece un precio de venta así por así se establece un precio de venta con relación a lo que a mí me costó producirlo con relación a lo que yo estoy invirtiendo y obviamente sobre esa inversión sacarle una ganancia entonces si yo produzco 100 unidades o 100 porciones de postre me representaron 400 dólares en ingresos o de ventas pero yo invertí 610 dólares me faltan 210 dólares 210 estoy en pérdida doctor dígame allí por ejemplo si yo ya aprendo a determinar que ese negocio yo estoy perdiendo porque no he calculado bien allí yo puedo determinar si es favorable o no correcto podría cambiar o cómo podría ser ahí aquí vamos a la parte de qué podría hacer yo para que esta situación mejore vamos a hacer el mismo cálculo con las cantidades producidas por ejemplo si yo produzco 100 voy a tener unos costos de 610 si yo produzco 150 voy a tener costos de 740 si yo produzco 200 mis costos serán 870 así sucesivamente hasta producir 550 ya saben cómo calcular esto es el costo fijo más mis costos variables es decir la cantidad por el precio de venta de ese producto ahora bien qué pasaría cuál sería la primera solución y la más adecuada en el escenario de que si yo produzco 100 vi que no tengo utilidad más bien tengo 200 dólares de pérdida porque es un valor negativo si yo produzco 150 si yo produzco 150 tengo utilidad o sigo en pérdida cuánto tengo de pérdida 140 tengo aún 140 pero si se da cuenta que ya no son 210 ahora son sólo 140 la pérdida qué está haciendo está disminuyendo ahora si yo produzco 200 unidades cuánto tendría de pérdidas ahora 120 yo produzco 200 unidades en ventas tengo 800 e invertí 800 cuánto tendría ahora de pérdidas 70 70 no es cierto ahora si yo tengo o produzco o vendo 250 productos me representó mil e ingresos y mil de costos ¿cuándo tengo de pérdidas? nada nada estoy en el punto de equilibrio este valor es cuando uno dice estoy tabla invertí pero recuperé mi inversión y es lo que la mayor cantidad de negocios dice bueno al menos recuperé la inversión o como también saben decir recuperé mi capital ¿no es cierto? usted en ese instante que es el punto de equilibrio usted ha recuperado su capital para que usted salga tablas necesita vender 250 productos a 4 dólares si usted vende menos en un escenario como este ¿no? con el ejemplo que estamos poniendo si usted vende menos en un caso como este de 250 solo va a percibir pérdidas doctor lo que yo puedo percibir ahí es que de acuerdo al ejemplo que se está haciendo quiere decir que a mayor productividad vamos a tener mayor utilidad correcto pero la cuestión es ¿cuánto yo necesito para producir esa mayor cantidad? mire si usted quiere salir tablas usted necesita producir 250 unidades o 250 porciones de ese postre pero va a invertir ¿cuánto? mil dólares la pregunta del millón es ¿tengo los mil dólares para producir esta cantidad y salir tablas? si usted lo tiene pues a darle con todo pero no se olvide no se olvide de que no solo es producir cantidades grandes sino también tener estrategias o ser consciente de que si yo quiero producir más necesito tener más clientes ok necesito tener más capacidad de venta ahora a partir de el punto de equilibrio que son los valores que están en rojo usted recién ahí empezará a percibir ganancias empezará a percibir utilidades por ejemplo si yo produzco 300 unidades tengo un ingreso de 1200 y mis costos fueron 1130 tendré una ganancia de 70 dólares ¿sí? y así conforme vaya subiendo si se da cuenta si produce 350 ganará 140 dólares así sucesivamente a la cantidad que usted quiera proyectarse ¿ok? ahora bien voy a hacer una grafiquita para que se vea mejor ¿sí? luego de esa grafiquita vamos con un par de estrategias o recomendaciones que yo daría para que usted pueda mejorar esa situación ¿qué tendría que hacer yo para no cerrar mi empresa? ¿cuáles son las estrategias? y si las cierro vamos a ver aquí vamos a utilizar la función que tiene Excel de los de los grafiquitos ¿sí? voy a insertar un gráfico ¿qué es lo que hago? simplemente selecciono esto selecciono las tres columnas para quienes me están siguiendo con el archivo en Excel ¿sí? me voy a donde dice insertar arriba en las pestañas la tercera pestaña que dice insertar y acá donde dice gráfico ¿sí ven? me voy por este grafiquito que dice insertar gráfico de dispersión XY ¿sí? eso lo hago meramente para que se vea mejor ¿no? para que vaya con relación a lo que habíamos visto antes ¿sí? y aquí tengo mi gráfico de punto de equilibrio que era como el que habíamos visto en la diapositiva ¿no? que era el que habíamos visto en la diapositiva recordemos aquí le voy a poner punto de equilibrio ¿sí? punto de equilibrio simplemente para que quede como constancia mire por favor si yo me coloco en este puntito en donde se intersectan mis costos totales con mis ventas ¿qué me dice ahí? que para yo tener ese punto de equilibrio necesito 250 unidades y tener un ingreso de mil dólares ¿no es cierto? de aquí de aquí voy a señalarlo como una esta sección de aquí esa sección de aquí que está por debajo del punto de equilibrio ¿qué son? pérdidas o ganancias no entendí ahí por favor repita vuelvo a repetir esto es simplemente de manera gráfica lo que está acá de manera gráfica nada más es un análisis complementario por ejemplo este es mi punto de equilibrio ¿no es cierto? lo que está acá es mi punto de equilibrio ¿verdad? del punto de equilibrio hacia abajo ¿qué son? pérdidas o ganancias pérdidas son ganancias pérdidas recuerde que este es el punto de equilibrio mira acá los numeritos de aquí hacia abajo ¿qué? ¿pero dice hacia abajo o hacia arriba? hacia abajo hacia abajo es pérdidas es pérdidas porque recuerde que es hacia abajo usted produce 250 tablas va hacia abajo 200 pérdidas va hacia abajo 150 pérdidas va hacia abajo economista economista indíquele mejor que sería factible para que le entiendan las compañeras hacia arriba y lo claro así es hacia abajo yo le entendí en lo que usted está explicando yo le entendí gráficamente la parte de arriba superior y la parte de abajo o sea donde van donde de lo rojo para abajo y de lo rojo para arriba entonces no le entendí en cifras en números entonces por eso le dije que eran ganancias que le entendí le entendí gráficamente no le entendí numéricamente ya ve veamos nuevamente esa partecita vamos a los valores este es mi punto de equilibrio ¿no es cierto? este es mi punto de equilibrio donde yo salgo tablas de aquí hacia abajo eso no es hacia arriba ¿por qué es hacia abajo? porque la producción es menor o es mayor ahí se abría pérdida porque es que estamos hablando numéricamente ajá esos son pérdidas ahí se abría pérdidas que estamos hablando numéricamente ajá que es lo mismo que está acá ¿no es cierto? esta sección esta sección de aquí es esto las pérdidas ahora ahora déjeme ponerla acá ahí esa sección es esta ¿sí? ahora si yo voy a la sección que está por encima de lo que yo produzco inicialmente ¿no es cierto? para acá disculpe buenas tardes no veo no tengo nada en la pantalla déjeme ver claro revise por favor el resto ¿sí puede apreciar la pantalla? se ve sí se ve compañera pantalla no hay nada solo hay caras a lo mejor se le desconfiguró la la pantalla Carmen Espinos ha de ser porque estamos en el teléfono cuando uno tiene el teléfono a ver se pasa eso pero si queda grabado ¿no? sí claro sí lo que pasa es que cuando estamos al menos yo estoy en el teléfono sí logro ver un poquito pero cuando uno está en el teléfono mueve algo se desconfigura no sé teoría se me convirtió cuando se salió y ahí estaba bien todo claro no es lo mismo que estar en una computadora compañera ya listo igual no se preocupe que van a tener la grabación para aquellos para que puedan volver a revisar a ver repito esta parte miren aquí les he puesto con líneas de diferentes tipos las que están líneas puritas es lo que está abajo ¿no es cierto? es lo que nos está dando ¿qué cosa? pérdidas valores en negativo del punto de equilibrio hacia arriba que están con las líneas entrecortadas yo empiezo a percibir ganancias esto sería lo ideal lo que yo necesito ¿sí? pero para el caso que yo estoy en este momento explicando para yo poder obtener ganancias yo necesito producir de 250 unidades hacia arriba hacia arriba pero si yo siempre si yo siempre me pasa esto de acá y es muy habitual aquí hay dos opciones dos opciones la opción número uno que es la que yo recomiendo agotar primero es buscar la forma de usted financiarse para que pueda aumentar su producción y a su vez pueda aumentar su capacidad de venta ¿cómo hago esto? existen alternativas tales como créditos a instituciones financieras como son cooperativas o bancos pero ojo ojo esto puede resultar un arma de doble fila si usted no maneja bien o no asigna bien los recursos de los créditos va a verse en doble problema no va a salir adelante de su negocio y va a quedar endeudado que es lo peor entonces si yo hago un préstamo de dos mil dólares para producir más que esos dos mil dólares por favor se dediquen cien por ciento a su negocio no que voy a poner mil y los otros mil voy a ver si me voy de viaje o voy a hacerlo de acá o en mi casa me falta un mueble o un televisor que me lo están dando de oferta no, 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 no eso no funciona ¿sí? tenemos que ser disciplinados si queremos negocios o emprendimientos que nos den utilidad ¿por qué? inicialmente la teoría menciona de que un emprendimiento para que empiece a rendir frutos es a partir de los tres cuatro años si usted en esos tres cuatro años se disciplinó y utilizó esos recursos para su negocio luego de eso empezará a haber utilidades con las que usted ya podrá hacer mejores cosas mejorará su calidad de vida su capacidad adquisitiva en tres cuatro años por ahí a comprarse ese televisor sin necesidad de topar el dinero que es el negocio ¿ok? recuerde doctor tengo una pregunta claro o sea el ejemplo que usted está haciendo ahí el producto que yo o sea la unidad producida de allí solo tendría que para que yo pueda tener utilidad y mi negocio sea rentable tendría que ser de las doscientos cincuenta unidades producidas hacia arriba correcto y si por ejemplo se me ocurre ya necesito un un capital de mil dólares como tenemos ahí para no perder y si el negocio es un poco más pequeño quiero hacer como quien dice la mitad bueno que si van quinientos y produco quinientos hay como que es lo que tengo que hacer o sea es el mismo es el mismo análisis estimada mercedes es lo mismo ajá es el mismo análisis sí con la experiencia ajá que cambian los valores simplemente que es lo que usted juega al dinero que tengo ajá usted juega con estos valores de acá sí usted juega con estos de acá obviamente van a bajar sus costos con menor cantidad van a bajar los costos variables por ejemplo quizás el precio de venta hayan ocasiones que usted diga no mi producto vale dos dólares pues nada lo hace calculando con dos dólares y si el costo variable de cada producto es usted vende dos dólares y le vale producir un dólar usted coloque ese dólar ajá va 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 cambiando todo el análisis todo el escenario ajá es un ejemplo ajá es un ejemplo con una información con determinada cantidad de un determinado negocio ahora bien o sea que nosotros nosotros al querer calcular nuestra producción debemos hacerlo en base a lo que tenemos y entonces desde ahí entonces desde ahí ya vamos determinando la utilidad si hay utilidad o si hay pérdida ya muchas gracias correctísimo de esa misma forma así usted podrá tener más claridad de cómo manejar ese negocio ¿sí? siempre hay que ser ordenado y disciplinado continúo con la parte de cómo ayudarme en un caso de que quiera estar por encima del punto de equilibrio habíamos dicho con los créditos ¿no es cierto? pero ojo ese dinero tiene que ser destinado a esas actividades no destinado a cosas ajenas del emprendimiento una cuestión que también hay que tomar en cuenta en este punto es que he dejado de compartir pantalla para simplemente ya compartir algunas estrategias ¿no? es que usted a la hora a la hora de establecer su emprendimiento su negocio y si quiere adquirir un crédito o quiere acudir a una empresa financiera analice por favor analice cuál institución le ofrece una mejor tasa de interés ¿sí? cuál institución le garantiza un crédito sin tantos requisitos porque a veces pasa de que uno con la desesperación acepta cualquier tipo de crédito pero con unas tasas de interés muy elevadas y eso nos complica otra cosa más amigas algo que a la gente la otra estrategia es y algo que a muy poco nos gusta las sociedades si usted tiene un negocio y conoce a alguien que dispone del capital busque sociedades las sociedades son el mejor aliciente ante momentos cuando yo ya he dejado de percibir utilidades o ganancias ¿sí? ¿por qué? porque la sociedad radica en que todas las partes involucradas van a poner el hombro para sacar ese negocio es que no solo es un chip que tienen implantado los ecuatorianos y no es casi toda Latinoamérica no nos gusta asociarnos ¿por qué no nos gusta asociarnos? porque dicen bueno fue mi idea yo empecé el negocio me costó tanto yo no quiero que venga un segundo un tercero aprovecharse de eso no no se está aprovechando más bien ese segundo ese tercero individuo puede hacer que su negocio que tanto le costó emprenderlo lo salve ¿si? lo salve no olviden vamos de atrás hacia adelante siempre ordenados disciplinados tengo que apuntar todo lo que voy haciendo en el negocio cuánto voy a poner el ejemplo que estamos para seguir en el mismo idioma si voy a hacer un dulce de tres leches cuánto me costó el litro de leche el tarro de leche condensada el tarro de leche evaporada la crema chantilly los contenedores las botillas el durán lo que usted le quiera poner mantenga un control ordenado solo con el control ordenado usted estará en la capacidad de tener de analizar de observar el panorama por completo ¿si? ojo dejemos ese cheat dejemos esa cultura de que no soy yo solo y yo puedo no, no, no peormente aquello de que hacen un préstamo piden a alguien por ahí generalmente el sistema usurero ocupa el dinero para todo menos para el negocio ¿si? si somos indisciplinados no vamos a crecer estimadas estudiantes alguna pregunta todo está acorde a mí no sé las compañeritas tal vez tienen alguna inquietud está el economista que nos puede sacar de esas dudas si aún todavía tenemos dudas tengo entendido porque justamente fui parte de una reunión de que en las siguientes semanas o en la que sigue va a estar una colega también compartiendo con usted con respecto al sistema financiero yo no hondo mucho en el sistema porque es una temática aparte ¿no? en donde les va a dar más luces para que ustedes puedan tener más claridad de a qué institución acudir cuáles son las formas cuáles son los requisitos qué tengo que hacer porque no es solo decir bueno voy a pedir por ejemplo en la YEP pero cuáles son los requisitos cuáles son los mecanismos qué pasa si es a dos años si es a tres años ¿sí? eso ya lo van a ver más adelante ¿sí? en lo que respecta a mí el punto de equilibrio básicamente se resume a qué voy a conocer un punto dado en donde yo tengo que saber cuándo hay pérdidas y cuándo hay ganancias y si pese a que yo he agotado todas mis estrategias sigo estando por debajo de ese punto de equilibrio pues nada la solución o la única salida que queda es cerrar el emprendimiento lastimosamente ¿sí? es cerrar el negocio y buscar otro tipo de emprendimiento porque hay que ser sinceros ¿no? puede pasar de que yo salgo con un emprendimiento X pero la gente no lo compra porque simplemente no le gusta o la gente no consume ese tipo de producto y sobre eso usted ya no puede hacer nada ahora si yo he cerrado mi negocio y quisiera volver a empezar porque ustedes son mujeres aguerridas que no se dejan que están luchando constantemente que están emprendiendo constantemente ¿qué es lo que hago? pues nada lo que debo hacer antes de es analizar al mercado analizar mis potenciales que es lo que les gusta ¿qué podría yo venderles a ellos? no es lo que usted crea que debe vender es lo que la gente le gusta ¿sí? lo que la gente compre y obviamente si usted va a hacer algo ojo con los precios los precios tienen que estar en relación a los costos y también tienen que estar el producto en relación al alcance del bolsillo de su consumidor si usted está en un barrio en donde la gente no gana muy bien es imposible que usted venda cosas caras ¿sí? en todo caso tendría que usted buscar un segmento en donde haya una mayor acogida estimadas ¿alguna aporte adicional alguien tal vez? Magíster perdón yo tengo dos preguntitas claro que sí estimada por una parte en caso de tener un crédito y uno querer este volver a decorar el local o sea volver a hacer una hacer una remodelación ¿es adecuado utilizar ese dinero en la remodelación o en invertir en material por otra parte cuando uno saca un crédito los valores al producto que uno saca se le debe aumentar por lo que como es con intereses pues obviamente el mensual que uno paga al banco ya tiene un adicional de eso quisiera que me ayude por favor claro que sí vamos con la primera parte si yo hago un crédito ¿a qué lo destino? pues bien si la necesidad de su negocio es ampliar la producción el crédito tiene que ir a la ampliación de la producción comprar más materiales para producir más pero si usted ya tiene un nivel de venta adecuado tiene buenos proveedores tiene un buen stock y usted dice bueno voy a cambiar la cara de mi negocio ¿para qué? para seguir aumentando mis ventas ese dinero debería invertirlo en remodelación ¿sí? si usted ya está bien cimentada las los pies de su negocio ya están fortalecidos pues nada yo le animo a esa mejora continua a que invierta en arreglar el negocio porque actualmente la tendencia es esa ¿no? la gente se enamora o se deja llevar por la subjetividad por la visión yo veo un lugar bonito me siento en ese lugar bonito y la gente replica ese cenario ahora bien si yo hago un crédito ¿a quién le cargo el valor del crédito? un crédito es un costo fijo es un costo fijo obviamente aumentará en su producto final pero ojo recuerde que si el crédito es para tres años usted no intente aumentar tanto el precio del producto trate de hacerlo en proporción al tiempo de su crédito ¿sí? ¿cuánto yo necesito al mes para cubrir ese crédito? tanto cien dólares por ejemplo doscientos dólares entonces esos doscientos dólares voy a ponerlos al costo de mi producto ¿sí? necesito ponerlo porque si usted lo ha destinado al producto o a su negocio necesita recuperar ese costo ¿alguien más tal vez? ahí donde usted le está explicando doctora la compañera por ejemplo usted dice que el crédito se convierte en un costo fijo ¿no? ¿verdad? pero de acuerdo a lo que usted explica lo que puedo comprender de acuerdo también a la fórmula y a las tablas que hemos hecho se supone que como ya estuvo como un costo fijo y de acuerdo a la a la posesión de del enamoramiento del cliente al para poder producir más desde ahí en la utilidad pues ya debería de ir constando lo que es lo que es para para cancelar el crédito no necesariamente porque tenemos un crédito no podemos castigar al cliente porque al castigar al cliente lo que vamos es a bajar la productividad o sea la productividad va a ser la misma pero la venta a lo mejor baje por por las competencias que tenemos en el medio de acuerdo a lo que yo puedo analizar claro entonces es mejor es mejor este tratar de mantener el mantener mantener la productividad y de acuerdo a las ganancias y si si las ganancias han sido buenas y si uno puede aportar un poquito más para el crédito creo yo o ahí usted me saca de la duda uno va avanzando y ahí puede ir saliendo me parece vamos a aclarar esa partecita si bien es cierto yo ya tengo establecido un precio y mis clientes me compran ese precio pero algo que si tiene que tener en cuenta usted y la y todos los estudiantes si el negocio cambia y se ve remodelado es automático que el producto sufre una pequeña variación en el precio si porque recuerde si usted tiene ya un local que tiene un mayor lujo una mayor perspectiva una mejor decoración una mejor atención eso va a hacer que usted automáticamente tenga que subirle el precio a su producto obviamente que si algo valía dos dólares no lo va a vender a cuatro porque ahí sí nadie le va a comprar pero la gente mismo es consciente hay alguien que dice bueno es un mejor un mejor servicio yo estoy dispuesto a pagar esa penalización que son 25 centavos más 30 centavos más si ahora si yo ya experimento ganancias utilidades tras utilidades yo no tengo la necesidad para que hacer un crédito porque yo pagar una tasa de interés alta si mis utilidades han sido fuertes o han sido saludables en vez de hacer ese crédito reinvierto mi utilidad que eso también hay como hacer pero recuerde que cuando usted va a un crédito es porque no ha tenido la suficiente utilidad para solventar esa necesidad que quiere hacer de remodelación alguien más entonces el precio varía pero de una manera no tan agresiva sino proporcional que no afecte la clientela o sea mi clientela no verdad algo así incluso su clientela va a ser consciente porque la clientela va a decir bueno Mercedes en su antiguo local vendía algo a 2 dólares lo remodeló está más bonito está más cómodo mejor es silla mejor atención ahora vale 2,25 vamos porque está más chévere más bacán disculpando los términos coloquiales la gente va a seguir viendo incluso gente que anteriormente no iba porque no veía un local más arregladito con mejor decoración esa nueva gente se va a volcar a ese local hasta por novelería y eso pasa muchas gracias por la duda no se preocupe un gusto pues bueno estamos ya con el tiempo si no hay alguna apreciación o algún aporte más le devuelvo la palabra a la doctora Jessica Espinosa bien muchas gracias doctor excelente clase creo que nos ha permitido comprender qué es el punto de equilibrio y sobre todo nos ha aportado con una técnica que es práctica comprensible y que ustedes la pueden aplicar en su emprendimiento por favor brindemos aplausos virtuales por la excelente clase que el doctor Luis Cedillo nos acaba de brindar muchas gracias doctor un placer siempre estar al servicio gracias doctor bueno este el micrófono doctora Jessica usted les dio la tarea semana doctor yo ya le comparto a usted doctora le voy a compartir el material junto con la actividad para que puedan replicar muchas gracias bueno este entonces el registro de asistencia ya lo tienen compartido por favor llénenlo nos vemos la próxima semana con una clase relacionada con el sector financiero para que ustedes comprendan cómo funciona esto de los créditos la banca privada la banca pública las cooperativas en el formulario no se activa la fecha para registrar acceda desde un ordenador por favor porque si me están llegando el registro de otras compañeras pero estoy aquí estoy desde el teléfono no tengo ordenador Mariselita la puede ayudar a la compañera por favor sí ayúdenos buenas tardes compañeras Jessica contacte conmigo madrecita linda aquí le dejo mi número de teléfono por favor para que se pueda comunicar conmigo sí muchísimas gracias doctor un aplauso un aplauso para todas gracias a las perseverantes y a las valientes que continúan en esta clase se vienen cosas muy interesantes nos vemos el próximo sábado gracias chao muchas gracias